Blumen y Oriente empataron 2 a 2 en el primer Clásico de la Copa del Sur, con goles de Hernán Bollero y del Lorte, que fueron los grandes protagonistas del Clásico. El partido de revancha asegurará el próximo día domingo, donde si continúan empatados, el pase de la próxima fase se definirá por la vía de los penales. A pesar de la baja temperatura en Santa Cruz, los hinchas acudieron al estadio para apoyar a su equipo, Oriente Blumen, Blumen Oriente, con banderas, la cara pintada y los bombos, y se armó la fiesta antes del Clásico de la Copa del Sur. Y después del Clásico hablaron los protagonistas del partido, donde ambos salieron conformes con el empate de 2 a 2, manifestando que se dio un lindo compromiso por los goles que se concretaron. Gran parte de la expectativa del Clásico cruceño era el rendimiento de las torres, hablamos del debutante en Oriente, Alejandro del Lorte, y el siempre peligroso Hernán Bollero. En este Clásico, ambos marcaron su tanto, y dejaron satisfechos a los hinchas, aunque el próximo día domingo se conocerá quién se derrumbará, y quién quedará firme. El mejor portero de Bolivia, Carlos Arias, no será tomado en cuenta por el amistoso de la selección boliviana, que tendrá con Panamá el próximo día miércoles. Esto porque todavía estaba sin equipo. Recordemos que Arias fue elegido el mejor portero de Israel, pero ahora el Pollo solo se dedica a mantener el estado físico. San José en casa hizo su presentación en la Copa Sudamericana, con un empate sin goles ante Nacional de Paraguay. Todos los Santos se encontraron con un equipo bien defensivamente, y un Bollero que no pudo abrir la cuenta, tomando en cuenta que tuvo chances claras. Y el tronque cayó de la noche del miércoles ante Olimpia y Paraguay por dos tantos contra Chiro, en calidad de visitante. El partido fue valido por la ira de la primera fase de la Copa Sudamericana. El compromiso terminó con una polémica, un penal que no cobró a favor del Tigre.